¿Cómo se hace fotos? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Siempre, siempre, siempre bien fijado en esta gente, la gente que... Siempre, siempre... Red de fotos, siga en el próximo video. A ver, ¿qué es así? ¿Vinan hacia el mar o...? ¿Vinan hacia el mar? ¿Vinan hacia el mar? ¿Vinan hacia el mar? ¿Vinan hacia el mar? Sí. Sí. El mar. De our own Maria, mi casa en Romera. Voy a enseñar la dirección de... El puente. No? El puente. El puente de alexandr... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.